Estamos en esto juntos, ¿sí? We're all in this together No sé, estoy volviendo loca chicos Eh, sí Hola chicos, soy Su y bienvenidos a mi canal Para hoy tengo un vídeo un poco diferente Creo que mucha gente quiere saber sobre Como la situación en Corea Con el virus y todo Entonces decidí grabar un poquito Como un vlog, así Pues la situación era muy grave Durante febrero y marzo Pero creo que todos estamos esforzando muchísimo Como llevando las máscaras Y estamos intentando quedarnos en la casa Aunque el gobierno no ha cerrado nada Para mí de hecho nada ha cambiado mucho en mi vida Porque trabajo en mi casa Entonces por la mayoría estoy dentro en mi casa Por todas maneras Pero para los otros, como mi hermana y mis amigos Están trabajando desde sus casas Entonces creo que las cosas están un poquito más diferentes para ellos Hoy es lunes y voy a quedar en mi casa Voy a trabajar un poco y también grabar vídeos Pues entonces ¡Ya! ¡Ay, qué sucio! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hola chicos! Pues estoy con mi máscara, ¿sí? Por el virus Pero a pesar de todo Pues como estaba diciendo A pesar de todo, estoy en camino a recibir un masaje Pero es un tipo muy especial, un poco diferente No sé si tienes algo como así en tus países Pero ¡Uff! ¡Espera! Se llama acupressure massages en inglés Y en coreano, jeonlang massage Es un tipo de masaje que muchas coreanas hacen para la belleza y también la salud Estamos aquí No puedo ver, espere Gracias Acabo de llegar a mi casa Y si queréis os contaré sobre el masaje Luego un otro vídeo Pero como habéis visto Mucha gente está llevando una máscara en todas partes Somos muy cuidosos Pero salimos cuando necesitamos Como por ejemplo Como el mensaje Lo puse por mucho tiempo por el virus Pero sentí que ahora podría salir Pero no nos reunimos con amigos Y todos los conciertos y eventos fueron cancelados Entonces como ya he dicho Somos muy cuidadosos todavía Hola chicos ¿Cómo estáis todos? Pues ahora tengo un clase de español y estoy fuera Ayer no he grabado nada porque estaba en mi casa Pero hoy sí estoy aquí fuera Y veo algunas personas sin sus máscaras Que no sé Puede ser un poco peligroso Pero no hay mucha gente Entonces ¿Qué crees? Creo que a diferencia de otros países La situación en Corea se logró controlar de forma muy eficiente Y la gente cooperó mucho También quería decir que en los otros países La gente está comprando todo Todo el agua Toda la comida Hola chicos ¿Cómo estáis todos? Pues hoy es sábado Estoy trabajando en mi casa Editando en mi laptop Y estaba grabando y editando durante todo el día Pero ayer fui a una peluquería para cambiar mi pelo Pero aparte de esto estuve en mi casa también Chicos quiero salir muchísimo No para hacer algo Pero solo para disfrutar la primavera Y el tiempo Y dar un paseo Y tomar el aire fresco y todo Estoy muy frustrada Como hoy El tiempo era fenomenal Era la primavera Y quería salir Pero decidí a quedarme en mi casa Porque es lo que debo hacer Pero también quería decir que estoy muy orgullosa De mi país El gobierno Los doctores Y toda la gente que está trabajando muchísimo Para tratar a los pacientes Para luchar el virus Y todo Entonces estoy muy agradecida En serio Entonces debo quedarme en mi casa Porque es la única manera Que puedo ayudar un poco Pues la situación en Corea es así Estamos esperando para que todo se acabe Y no sé cómo es la situación en tu país Entonces déjame en los comentarios ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Y espero que estés bien Cuídate Y la gente alrededor Y todo Porque estamos Estamos en esto juntos ¿Sí? We're all in this together No sé Estoy volviendo loca chicos Eh sí Espero que hayas disfrutado ¿Sí? No sé Espero que hayas Encontrado este video útil No sé Pero si quieres ver más vlogs En mi canal Déjame un corazón Emoji En un moji En un moji ¿Cómo se dice emoji en español? Es el mismo Emoji En los comentarios Pues no olvides De darle like a este video Y nos vemos En mi próximo video Chao Cuídate Os quiero muchísimo chicos MWAH